Continuamos en Haití. Esta es la realidad de sus pobladores que perdieron todo luego del terremoto del pasado martes. Ellos exigen a la comunidad internacional ayuda para remover estos escombros y recuperar a su país. A pesar de ello, se evidencia las fuerzas que están presentes en los países que están en guerra, por ello el rechazo de los haitianos. Los pobladores comentan que Estados Unidos lo que quiere es terminar de asumir el poder en esta presencia de los marines estadounidenses. Recordemos, amigos televidentes, que esto es una nación que está intervenida desde hace varios años. Critican esta presencia armada puesto que la situación es catastrófica y en que la comunidad internacional se tiene que abocar a ayudar a las víctimas y no a intimidarlos y aumentar la violencia que ya está presente en esta nación. Destacamos que la presencia de estos marines en Afganistán e Irak no ha cumplido su supuesto objetivo, pues la violencia y el caos cada vez gana más terrenos. Mientras las delegaciones de otros países están llegando con ayuda humanitaria, esta es la presencia estadounidense, que es observada en cada una de las calles de Puerto Príncipe, Haití. Sus pobladores rechazan en silencio por temor a represalias y aseguran que estar vivos es un milagro de Dios y no quieren terminar en la muerte a consecuencia de un disparo de un soldado de Estado extranjero. La cantidad de sobrevuelos bajos ha aumentado con la llegada de estos marines. Con esta información retornamos el pase a los estudios en Caracas. Adelante. Adelante.